Bienvenidos a un nuevo video tutorial en que les enseñaré a descargar Android 1.1.6 para virtualbox es el que se encuentra en los celulares y algunas netbooks para descargarlo es una imagen LiveCD, yo se la subí por mega upload vamos a hacer un navegador favorito, en este caso usa Opera aquí le damos poner las letras, le dan descargar el archivo y lo descargan se descarga esta imagen ISO, vamos a virtualbox le damos a nueva, le damos siguiente si en sistema operativo le damos otro y version other 1.1 aquí ponemos Android, le damos Next y aquí subimos la memoria RAM hasta unos 512 le damos Next, Next, Next Dijo duro, ponle 8 Next, Terminar Terminar ya nos crearemos la máquina le damos configuración vamos a pantalla vamos a pantalla subimos la la memoria de video, le damos a evitar la aceleración 3D aceptar iniciamos, aceptar Next, carpetita esta y seleccionamos la imagen ISO que tenemos en el escritorio para eso le damos a agregar vamos hacia el escritorio y buscamos Android y la vamos a abrir yo lo tengo aquí seleccionar Next, Terminar en la página principal podemos cerrar y nos quedamos con la máquina virtual aquí le damos a aceptar y le damos en LiveCD en la primera opción nos permite hacer todo yo lo pauso hasta que termine cargar absolutamente todo nos aparece la página perdón, la presentación de Android esperamos un poco que cargue lo dejamos que bueno ahora para entrar a la máquina virtual le damos un clic y ahí estamos manejando aquí nos aparece un mouse aquí tenemos un par de iconos que es el mensaje el dialer el dialer aquí aquí tenemos podemos mandar un nuevo mensaje la tecla ESC es la letra atrás es la después tenemos contactos el browser esta barra aquí arriba esta que dice Google nos permite buscar se llama la Quick Search Box aquí nos aparece el teclado en pantalla podemos usar nuestro teclado normal o usar el que tenemos en pantalla y lo que tenemos es el corrector y la tenemos en pantalla y la tenemos en pantalla para abajo nos aparece lo que serían las las notificaciones, aquí hay internet de status, nos dice que está conectado a internet nos ponemos para arriba aquí nos dice que está conectado a internet manteniendo pulsado sobre aquí y tirando para la izquierda nos aparece el menú dando clic derecho nos aparecen las opciones por ejemplo los settings vamos a settings y nos aparece aquí vamos hasta vamos por ejemplo hasta local and text y cambiarlo con i para cambiarlo de idioma y lo podemos poner en aquí selecto local o sea language region le damos vamos hasta abajo hasta abajo vamos hasta abajo bajamos y damos España esperamos un poco ya lo tenemos en español también me va un poco volviendo porque estoy grabando y para que vean el navegador funciona perfecta y completamente ahí nos entró si queremos le podemos dar un clic aquí al darle clic derecho nos aparece el menú secundario que nos da a ir y la dirección web por ejemplo aquí podremos usar este teclado y le damos a ir y nos aparece youtube pero mobile este es mobile al darle clic derecho podemos buscar una nueva ventana porque le damos nueva ventana y nos aparece una nueva ventana le damos clic derecho y vamos podemos dar más y ven que podemos por ejemplo ir a descargas le damos esto y y también podemos el app store tenemos para descargar los juegos la videocamera funciona si tiene una cámara yo no tengo y bueno eso es todo suelganse en mi canal comenten adiós adiós